Héroe de Hyrule, el elegido por la espada que doblega la oscuridad, has demostrado valor y destreza ante la adversidad y la oscuridad, y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Elia. Aunque estés hurcando los cielos a la deriva del tiempo o sumida en las brasas del crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que la unión entre la espada sagrada y el héroe sea eterna. ¡Uy! ¡Qué falta de entusiasmo! ¿Qué te pasa, Daruk? Fuiste tú el que quería honrar al caballerito con una ceremonia. ¿Esta farsa no cumple con tus expectativas? Pero tienes razón. Está claro que a la princesa ese chico no le inspira mucha confianza. Ni a mí. Muérdete la lengua. Ese chico le recuerda todas sus carencias. Así que es normal que se desmoralice. ¡Gracias! 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 Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable, incluso entre la tribu Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del vuelo, sino que además, y te lo digo con sinceridad, en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que apoyarte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. ¡Qué gran estupidez! ¡Ay, perdón! Veo que te ofendí. Si quieres, te reto a un duelo y lo solucionamos. Pero, ¿dónde? ¡Ah, sí! ¿Qué te parece ahí arriba? ¡Claro, claro! No eres capaz de llegar tú solito. ¿Te llevo? De aquí, iremos a Ciudad Goron. Voy a hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Hemos logrado hacer que se mueva, pero creo que aún nos quedan muchas cosas por aprender. Es increíble pensar que nuestros antepasados fueran capaces de crear algo así. Pero eso significa que podemos comprenderla y usarla a nuestro favor. Las bestias divinas son la clave de todo. Si queremos detener a Ganon, debemos dominarlas. Dime una cosa. ¿Realmente crees que ya dominas el manejo de esa espada? Según la leyenda, en su hoja resuena una voz ancestral. ¿Tú has podido oírla? ¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Ser un campeón Goron es un orgullo y una gran responsabilidad. Los demás deben hacer lo suyo si no quieren que les gane el viejo Daruk. ¿Qué vistas, eh, muchacho? En todo Hyrule no encontrarás piedras más deliciosas que las de ese acantilado. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon, pero defenderé mi tierra con toda la fuerza de mis puños. ¿Eh? ¡Con fuerza! ¡Ah! Así que el rey de Hyrule te nombró caballero guardián, ¿eh? Servir como escolta de la princesa es un gran honor. Aunque a veces la princesa puede ser un poco, eh, como te digo, dura. Sobre todo contigo. ¿Hm? ¿Qué grumias es eso? ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva muchísimo tiempo dormida. Esas sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero sería imposible. Nada como lo sospechaba. Todo apunta a que esta construcción fue diseñada exclusivamente para el héroe elegido por la espada. Pero encontraré una forma de entrar. O eso espero. Al fin y al cabo, una puerta es una puerta. Ya te dije que hoy no necesito escolta. Y no me importa que sean órdenes del rey. La decisión es mía y no requiero de tu protección. Ve al castillo e infórmale a mi padre. ¡Te dije que no me sigas! ¡Te dije que no me sigas! ¡Ah! ¡Ah! Disculpa que te haya hecho venir. Pero veo que viniste rápido. Justo como se espera de un caballero. La princesa ha pasado todo el día investigando. Por eso está agotada. Link, cuéntame. ¿Ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo. Tu silencio lo dice todo. El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Lo cierto es que eso no es culpa tuya. Y tampoco suya. Ella siempre se ha esforzado. Meditando día tras día. Ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña. La pobre hasta se ponía enferma por pasar tanto tiempo en las fuentes. Pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar las reliquias. Es una mujer muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Te necesita. Empieza a hacer frío. Lo mejor será que la despierte. Urbos, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí no me cuesta. ¡Aquí no me cuesta! ¡Gracias! La herida no parece muy grave, pero aún así creo que te estás arriesgando demasiado. Ser valiente no te hace inmortal, recuérdalo. Parece que la frecuencia de estos ataques ha ido en aumento, y los monstruos son cada vez más fuertes y más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Bueno, si es así, hay que darnos prisa, porque tenemos que prepararnos para lo peor. Y esta también. ¡Ah! Y esa de ahí. La diversidad de las flores de Hyrule es fascinante. Incluso hay algunas que sirven para crear tintes. Este ejemplar se llama Princesa de la Calma. Es una especie en peligro. Estamos intentando salvarla con cultivo doméstico, pero... no conseguimos que se arraigue. Solo crece en entornos silvestres. Quizá debamos permitir que se salve a sí misma, si puede. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! No lo puedo creer. ¡Es maravilloso! Estas son muy difíciles de atrapar. Quizá la pueda utilizar en mis investigaciones. ¡Mira! Creemos que esta especie podría tener efectos medicinales extraordinarios. Parece que al ingerirlas uno puede aumentar ciertas habilidades. Y con tu fuerza física serías un candidato ideal. ¡Pruébalo! ¡Por la ciencia! ¿Te acuerdas? Cuando tú y yo nos conocimos, no eras más que un niño inquieto. Todo el tiempo te lastimabas. En aquel entonces, yo te curé como lo estoy haciendo ahora. Pero aquel niño, Iliano, creció muy rápido. Y ahora parece más adulto que yo. A mí, me hacía feliz poder curarte las heridas. Como esta. Si tenemos que enfrentarnos a Ganon, me pregunto. ¿Qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo ardua que la batalla sea. Si tú o alguien más resultara herido, yo estaré ahí. Para curarlos y para apoyarlos. Recuerda, siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas. Y en honor a los viejos tiempos. Dime. ¿Vendrás a visitarme de nuevo? No parece que esto vaya a parar pronto. Siempre quisiste ser caballero, ¿no? Por eso elegiste el mismo camino que tu padre. Tu dedicación y entrega para alcanzar tu meta es digna de admiración. La espada hizo bien en elegirte. Pero... Imagina... Que no tuvieras las cualidades para ser un caballero. Y aún así te dijeran que... Como naciste en una familia de caballeros. Tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran sin cesar. ¿Qué camino elegirías? ¿Qué camino elegirías? Es increíble. Ahora por fin podemos controlar a los guardianes. Si seguimos así y logramos aprender más sobre las bestias divinas, aunque Ganon consiguiera regresar, seguro tendremos las defensas necesarias. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Estamos observando los ejercicios con los guardianes. Y van muy bien. Comprender estas reliquias es vital para detener a Ganon. Hija mía. Sé muy bien que estas reliquias son esenciales para el futuro de Hyrule. Pero... diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender. No puedes huir más. Sabes que tienes obligaciones hacia nuestro pueblo. No huyo, padre. Escúchame. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a rezar. Puse todo mi empeño. Y ahora estás en el castillo perdiendo el tiempo con estas investigaciones inútiles. ¿Acaso crees que vas a poder despertar tu poder jugando con estas reliquias? No es así. Estoy haciendo todo lo que puedo. Pero es que... siento... que también me necesitan aquí y quiero ayudar... ¡Basta ya de excusas! Harás lo que yo te diga. A partir de hoy, meditar en las Fuentes será tu única obligación. Olvida las reliquias. Los súbditos comienzan a dudar. ¿Sabes lo que dicen sobre su princesa? Que es inmadura. Irresponsable. Y hasta incapaz. Demuéstrales que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. Entendido. El poder sagrado, que ha heredado la familia real para enfrentar a Ganon, puede despertarse por medio de plegarias. El poder sagrado, que ha heredado la familia real para enfrentar a Ganon, puede despertarse por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Mi madre, juraba que el poder, algún día despertaría en mí, y que escucharía a los espíritus, igual que mi abuela. Pero yo no he podido sentir ni escuchar nada. Mi padre insiste en que deje de perder el tiempo haciendo mis investigaciones, y que me esfuerce más. Pero... Sabe mejor que nadie que llevo toda mi vida rezando. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas eidades, y a pesar de todo, el poder sagrado no responde a mi devoción. Te ruego que me digas... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Muchas gracias por tus consejos, Link. Mi caballo responde mejor y está tranquilo. Hemos aprendido a entendernos, y sé que muy pronto seremos muy buenos amigos. Al principio dudaba si ponerle el arnés real a un caballo nuevo. Sentía que debía ganárselo primero. ¡Pero mira! Le va como anillo al dedo. La empatía da buenos resultados. ¿Tú también lo crees? Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanayru. El nombre proviene de Nayru, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no deben poner pie en ella. Se cree que su falta de sabiduría podría ser un insulto para la diosa. Recé en la fuente del poder, y en la fuente del valor, pero no logré despertar mis poderes. En esa fuente, la fuente de la sabiduría, en la cima de la montaña, quizá lo consiga. Para ser sincera, no tengo motivos para creer que así pueda lograrlo. Pero si existe una posibilidad, entonces debo intentarlo. Mañana, cumpliré 17 años. Llegó la hora. La montaña me espera. Bien, princesa. Sí funcionó la meditación. ¿No sentiste el poder? Qué pena, es una lástima. Lo siento mucho. Ánimo, princesa. Lo diste todo. Lamentarte no sirve de nada. ¿Y qué si ir a la montaña a rezar no funcionó? Lo importante es que no pierdas la esperanza. Seguro que hay otras formas de despertar ese poder. Gracias, Urbosa. Disculpa. No sé si... No sé si esto te ayude, pero... Últimamente, he estado pensando... En lo que sucede cuando uso mi poder curativo. En lo que suele pasar por mi mente. Y ahora, sé que... No. Ya despertó. ¿Será posible? No hay duda. Es él. Ganon. No temas, princesa. Nosotros bastaremos para detenerlo. ¡Campeones! ¡A las bestias divinas! ¡Prepáremonos para el combate! Atacaremos cuando Link se enfrente a Ganon. ¡Montaremos un asalto unido! Chico, ve al castillo de Hyrule. Nosotros te cubriremos. Pero tú tendrás que darle el golpe de gracia. Escucha, princesa. Debes hallar un lugar seguro. No. Iré con ustedes. Es mi deber como princesa. No soy guerrera. Pero voy a luchar hasta el final. A las que se encuentran. No. 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 Todo está perdido. Las bestias y los guardianes se volvieron contra nosotros. ¿Cómo es posible? Habrá sido el cataclismo. Cedieron ante el poder de Ganon. Darug, Rabani, Mipha, Orbosa, quedaron atrapados. ¡Y todo por mi culpa! No pude detener a Ganon y nos arrebató lo único que nos protegía de él. Todo mi entrenamiento, toda mi preparación, no sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos, al pueblo, a mi padre, a mis amigos. No fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa. Morirán por mi culpa. Link, no sigas, no, te lo ruego, salva tu vida, huye. ¡No! El poder, lo conseguí. No, Link, Link, resiste, no, no te rindas, por favor. Aún hay esperanza. Link, podemos salvarte. ¡Alteza! Alteza, ¿está bien? Debo encomendarles una misión. Lleven a Link al Santuario de la Vida. ¿Entendido? Está muy débil. ¡Dense prisa o morirá! Espera, hasta el día en que tu amo te reclame. Aunque el largo letargo lo debilite y borre sus recuerdos, estoy segura de que algún día volverá para empuñarte una vez más. ¿Cómo proseguirá su empresa, Sacerdotisa de Hyrule? La espada maestra me mostró el camino que debo seguir. Todavía hay esperanza. Y esta vez no fallaré. Confía en su voluntad. Y así será. Gran árbol Beko. Cuando llegue el elegido, ¿podría decirle algo de mi parte? Yo... Sacerdotisa. Las palabras más importantes, las que provienen del corazón, se dicen en persona, ¿no cree usted? Sí. Mi parte. Mi parte. Mi parte. Mi parte. Mi parte. Mi parte. Quierta. Mi parte. Tan. El. Eres. machte. Quierta. Mi parte. ¡Ah! No lo consigo, tengo que... adentrarme en la corriente, es la única manera. Me alegra la visita, pero hoy no pensaba tener... público. Disculpa, fui a la aldea y me dijeron que estarías aquí. Ya sé a qué vienes. Necesitas mi respuesta. Tenemos que acabar con Ganon, como sea. Me uniré a tu causa. Muchas gracias, Revali. Sé que es peligroso, pero si contamos con tu ayuda... ¿Peligroso? ¡Peligroso! Así que a mí me toca ayudar. Al gran caballero con... La espada que doblega a la oscuridad, así se llama. Pues si pierde la confianza al ver a un guerrero de mi talla, no me eches la culpa a mí, ¿eh? Cuenta conmigo, princesa. Yo soy el más valiente de los Goron. Y si Hyrule está en peligro, yo no puedo negarle mi ayuda. Te lo agradezco, Daruk. No sé si Ganun sea el responsable, pero últimamente los monstruos se han vuelto más agresivos. Temo que, así como están las cosas, dos escoltas no te podrán defender. Papá también. El rey quiere que un caballero real me acompañe. Y hay un candidato que dicen que es el mejor espadachín de todo el reino. ¿Eh? Así no hay más que uno. Ah, piedras. ¿Ves cómo van por ahí como si nada? ¿A quién están buscando? Princesa, espera aquí, por favor. Son unos cobardes. Cobardes e ilusos. Si pretendían vencer a un Goron como yo. ¡Faltaba más! Ven acá. Ya veo lo que tramaban. ¿Cómo pueden ser tan malos? Pero mira, no le hicieron daño. ¿Eh? Ay, qué vergüenza. Sentí pavor al ver que era un purgoso. De niño siempre me asustaban. No creí que me seguirían dando miedo. Todos tenemos una debilidad, Aruk. Incluso tú. Dime, princesa. ¿Sí? Ese tal Ganon no tomará una forma canina, ¿verdad? ¿Ah? Ese tal Ganon No hay... Ese tal Ganon Dime, princesa. ¿Quiénes son los otros que han sido seleccionados? El líder de los Goron, Taruk El guerrero Orni, Rebali La matriarca Gerudo, Urbosa Y uno más El caballero que porta la espada Link Ya veo Sidon Apúrate, sube ya Nifa Quizás Sidon aún sea muy joven para subir la cascada Princesa ¿Qué hará él Cuando me vaya con Ruta? Ven aquí Mira Yo te llevo esta vez y así te acostumbras Vamos Escúchame Si algo me pasara Esta región Necesitará que protejas a su gente ¿Me entiendes, Sidon? Muy bien, entonces ¿Quieres intentarlo una vez más? ¿Qué es lo que más pasa? ¿Qué es lo que más pasa? ¿Qué es lo que más pasa? Eluno El que más pasa La región ¿Qué cuídaja? Princesa de Hyrule, acepto su propuesta sin reserva alguna. El mismo clan Yiga que pretende resucitar a Ganon, también busca robar nuestro tesoro más valioso. Es por eso que me uniré a su noble causa. Matriarca Gerudo, Urbosa. En nombre del rey de Hyrule, se lo agradezco. ¿Te digo algo, Urbosa? Yo nunca te había visto tan seria. ¿Ah, no? Pues qué curioso, mi rayo de luz. Hace diez años yo te vi igual de seria. Urbosa, quiero preguntarte algo. Si no te molesta, ¿de dónde viene eso, lo de rayo de luz? ¡Ey! ¡Ustedes dos! A diferencia de su vil calaña, yo no ataco a traición. ¿Qué esperan? ¡Urbosa! Por respeto a la princesa, les perdono la vida. ¡Largo! ¿Quieres saber la historia de ese nombre? Apenas eras una niña, y una gran amiga mía te llamaba así. Lo decía con tanta ternura. Era mi madre. Hace unos diez años, recién acababas de perder a tu madre. Pero ya hacías lo necesario para cumplir con tu deber como princesa del reino. Viendo tu postura tan seria, te lo dije sin pensar. Nobles guerreros, les agradezco que hayan viajado tan lejos, para aceptar valerosamente una misión de esta magnitud. Como rey de Hyrule, los nombro campeones, y les confiero estas vestimentas. Ese tono azul es el símbolo de la familia real, el legado de nuestros antepasados. Las prendas que llevan fueron elaboradas por mi hija, Zelda. Zelda, te encomiendo la tarea que te corresponde como princesa de la familia real. Lidera a los campeones, para que juntos, defiendan al reino de Hyrule, de la malicia de Ganon. La Tarea de Ganon 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 Creo que... mi cuerpo no aguanta tanta formalidad. Hmm... Así que esta es la tableta Sheikah. Así es. Al parecer tiene muchas funciones, pero no sabemos aprovecharlas todas. Nos quedan muchas cosas por aprender.